Bueno, seguimos con más información. Estamos terminando el año. Creo que usted se habrá dado cuenta o le habrá llegado así muy de repente como a la, creo que la gran mayoría, y digo por este mes del mundial, creo que se desfasó un poco, ¿no? Sí, señor, mañana de la noche ya terminamos el año. Uno de los temas preocupantes del año que está finalizando, y no creo gran solución para el próximo, ojalá que sí, es el tema de inseguridad. Inseguridad en el país, en la provincia, obviamente, y en el interior del país, como en este caso, como en la cumbre, porque no podemos estar alejados de lo que ocurre, por ejemplo, en las grandes ciudades. Acá también hay robos, hay vandalismo, hubo reuniones sobre seguridad o inseguridad, como usted quiera llamar, promesas de traer más móviles, más efectivos. Hasta el momento, algo de eso se ha hecho presente, pero otras cosas no. En este caso, quiero compartir un audio de un señor que me ha mandado un audio, justamente, desde Buenos Aires, donde él reside, pero también tiene una inversión acá, en el barrio Santa Elena de la Cumbre. Antiguamente había un camping ahí, con una pileta. Bueno, este señor cansado del vandalismo de chicos, de menores, que hasta le rompen las cámaras de seguridad y se las roban. Quiero compartir este audio con el señor Daniel. Hola, mi nombre es Daniel, soy propietario de un predio en el barrio Santa Elena de la Cumbre, y en lo que va del mes, ya tuve que realizar dos denuncias en los tribunales de Cosquín, las cuales ya están en la comisaría de la cumbre, y se deben a que un grupo de cuatro a ocho menores de edad, están cometiendo actos de vandalismo en mi propiedad. Robos, roturas de alambrado, vidrios, me robaron las cámaras de vigilancia. Mira, esto es algo realmente preocupante, dado a que ya hemos sufrido delitos graves en la cumbre, cometidos también por menores de edad, los cuales actúan contra tal impunidad, sus padres no los controlan, y la justicia no actúa en el tiempo que debe hacerlo. Esto genera que los menores se crean cada vez con más impunidad y poder para hacer lo que les plazca. Cometen toda clase de delitos, vandalismo, robos, se ríen de la policía y de cualquier mayor de edad que intente detenerlos. Es algo, a mi parecer, realmente grave, y si la justicia no actúa, la policía no actúa, esto va a terminar muy mal. Cuando no hay control, sabemos que las cosas no pueden terminar bien, no somos tan numerosos como para no poder controlar a un grupo de menores que actúan de manera serial. Go, la justicia y policía de la cumbre actúe cuanto antes, dado a que cuando se genera violencia es cuando ocurren las desgracias. Muchas gracias a Sergio por darme este pequeño espacio y solamente quería comentar una situación que está sucediendo ahora estos últimos 15 días en la cumbre en el barrio de Santa Elena. Bien, un audio de este señor que, bueno, como les digo, me mandó este informe. Y bueno, es un tema preocupante que nos ha ocurrido en todo este último tiempo. ¿Qué se hace con estos chicos, con menores? Bueno, seguramente los papás, capaz que lo hayan identificado, se estarán enterando de lo que hacen los chicos por ahí. Algunos por maldad, otros por, no sé, dicen que no es la primera vez y cada vez que pone cámara de vigilancia se las rompen. Claro, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con los menores? ¿Y qué hace la policía y la justicia por tales delitos? Uno se siente por ahí como indefenso, ¿no? Bueno, en mi caso personal también he sufrido algunas veces que chicos con gomeras tiran piedra a las casas, seguramente a usted también. Bueno, son cosas que, digo, a modo de resumen del año, este ha sido uno de los temas preocupantes y que la policía y la justicia o el Estado todavía nos está debiendo, ¿no?, esto de vivir un poco más tranquilamente. No nos merecemos de que esto nos siga ocurriendo. Bueno, vamos a cambiar de información, este es un programa especial de fin de año, no queríamos tocar estos temas, pero realmente son los temas que el Estado, digo, tiene que resolver de alguna manera. No nos pueden decir a los privados, sí, tiene que poner cámara de seguridad, digo, ¿qué más hay que hacer? Este señor tiene cámara de seguridad y hasta las cámaras de seguridad se la han roto y se la han robado. Entonces, estamos indefenso, ¿no? Bueno, el señor editor de acá tiene algo preparado por ahí a su criterio. Como este es un programa especial de fin de año, quiero que me diga Alejo cómo seguimos. A ver, dígame, ¿qué cosa? Bueno, vamos a disfrutar un poquito de música, claro. Estos espectáculos que fueron a principio de mes de la muestra anual de los alumnos de un gran músico y amigo de la cumbre, Darío Cortés, que se llama Espacio Cortés. Y estos chicos, me parece que se han destacado y queremos ponerlos a fin de año porque nos van a alegrar un poquito este día. A ver. A ver. ¡Suscríbete! 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 Bueno, qué personaje, qué buenos músicos, qué buenos cantantes. Tenemos aquí en la cumbre, ¿no? Esta es una familia porque están los hijos y está el papá, el papá que toca la guitarra. Usted lo habrá visto, es empleado acá del Banco Nación, muy serio él, pero después se transforma en un excelente guitarrista. Bueno, son algunos de los alumnos del profesor Darío Cortés que allí se sumó a cantar Josefa, de Josefa y la Candente, y también Lucio Mercado, quien sabe estar aquí con nosotros. Lucio es un gran cantante, un gran músico también, y se acopló a ese momento. Bueno, estas son imágenes de archivo de la muestra que fue a principios de años. ¿Podemos irnos a la pausa con algo más, Alejo? ¿Sí? Dale, disfrutamos un poquito más de música y nos vamos a la pausa de publicidad. ¡Gracias! 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 Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece a pocos minutos de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visitanos. Vení con tu familia. Vení con tus amigos. Vení. Córdoba te espera. Y cada día está mejor. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora. Florecen los colores. Se enciende la vida. En la ciudad más linda del país. Villa Carlos Paz. Primavera. 2022. 22. 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 Compra en la cumbre. Sigue los sorteos. Cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, la cumbre. Roticería, azúcar, pimienta y sal, carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal, en Rivadavia 363, la cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584 335. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, la cumbre. Teléfonos, 3548-590-183 y 351-367-8679. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano. Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Cuídate vos, cuídalos a ellos. San, desde 1987, salvando vigas.